¡Mis queridos Farradictos! Hoy les tengo una nueva porque hay nuevas integrantes en el grupo Quinto Sabor y los vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué tal su nombre? Hola, mi nombre es Natalie. Mi nombre es Alba. Ronnie Velaski ya me conoce. Brigitte. Anita Alviño. Bueno, aquí nos encontramos con el grupo Quinto Sabor. ¿Qué tal Ronnie? ¿Cómo así estas nuevas integrantes en el grupo? Vemos que cada tiempo cambian de chicas, ¿no? ¿Cambian? O sea, ¿las votas o se van? Realmente no voto a nadie, pero hay personas que cumplen su ciclo, pues no. Se le agradece mucho a la primera generación. No quiero polemizar, pero sí cuando se requiere sacar o separar a alguien del grupo, pues lo hago. Porque realmente como toda empresa tiene sus reglas. Pero ojo, los chicos que se salieron no salieron porque yo los saqué. Se retiraron por ciertos motivos, unos motivos mayores, por lo cual no puedo decirlo porque realmente una de las chicas tiene que hablar en algún momento. Que regrese a algún grupo o vaya a alguna otra empresa o casa musical. Y obviamente los otros chicos también salieron por razones personales. Pero lo que sí no me gusta es, y no lo digo para ellos, para el público en general, la mentira. O sea, cuando tú dices me voy de un lugar y realmente tú tienes que decir por qué te vas. O sea, ser honesto, ser sincero, salir por la puerta grande, no por la puerta de atrás. ¿A qué te refieres tú cuando dices salieron por la puerta de atrás? O sea, ¿en qué sentido? Cuando tú, un ejemplo te pongo, Raúl, de tu empresa. Tú te retiras, haces tu carta de renuncia y te sientas con tu jefa a conversar. No lo haces vía WhatsApp. A eso me refiero. O sea, que no, o sea, los chicos salieron y nunca más regresaron y te escribieron por WhatsApp que ya no iban más. Exactamente. Y que yo sepa, no les hice un casting vía WhatsApp. No les dije envíame un video para ver tu talento, para ver tu baile. Sino que les hice un casting face to face. Y obviamente hay a veces como todo grupo. Semanas buenas, semanas malas, semanas que sin contratos, semanas que hay medios. Pero lamentablemente cuando los chicos están, y no lo digo tampoco por las chicas nuevas. Porque las chicas nuevas saben mi manera de trabajar. Y las personas que han trabajado conmigo, incluso integrantes que ya se han retirado, siguen teniendo una amistad muy hermosa y muy preciosa conmigo que se los agradezco mucho. Pero realmente hay personas que a veces uno les da una paga y cuando se van dicen que nunca uno les da nada. Bueno, el grupo vemos que continúa nuevamente y continúa en pie, continúa en boga, continúa dando sus shows a nivel nacional. ¿Y qué tiempo tienen las chicas aquí? A ver, cuéntame, ¿qué tal el grupo Quinto Sabor? Bueno, para mí el mejor grupo del Ecuador. Siempre. Y muy feliz de estar aquí. ¿Qué tiempo tienes el grupo? Dos meses. ¿Dos meses? ¿Dos meses? ¿Ya has tenido shows y te han pagado? Claro que sí. Un grupo súper serio. No tengo nada que decir malo del grupo porque es un grupo súper serio y sí me han pagado y todo. ¿Y usted qué nos puede decir de Quinto Sabor? Quinto Sabor es mi segunda familia. ¿Usted qué tiempo tiene el grupo? Ya tengo un año con seis meses. ¿Y cómo sí has durado tanto el grupo? Si te pagan, te mantienen vigente en el medio. Sí, yo no tengo ningún problema con el manager. El manager es chévere, como le decimos nosotros. Aunque siempre es estricto, pero es chévere. ¿Y qué piensas de tus ex compañeras, la forma en que ellas se fueron? Bueno, no estoy de acuerdo cómo ellas salieron del grupo, pero ellas sabrán por qué lo hicieron. No emito comentarios sobre eso porque no estaba en ese momento. Solo fue interno con el manager, nada más. Bueno, pero acá tenemos también a dos chicas que nos pueden dar fe de lo que es el grupo Quinto Sabor. ¿Qué es para ti Quinto Sabor y qué tiempo tienes en el grupo? Yo tengo ya dos meses y, bueno, Quinto Sabor me ha brindado las puertas, estoy bien, me siento chévere el manager. Aparte de ser manager, es nuestro amigo. ¿Y para qué? Me siento bien con el grupo Quinto Sabor. ¿Ya has tenido presentaciones a nivel nacional? Sí, 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 sí he tenido ya presentaciones. ¿Sí te pagan? Claro, cómo no. Claro que nos pagan. ¿Qué tenemos? Anitta. A ver, para mí Quinto Sabor ha sido una experiencia muy importante, muy especial. De verdad, las chicas son súper chéveres. El manager es una gran persona. No tengo quejar de él porque es una persona súper espectacular. Y sí, de verdad, me encanta el grupo y es como una familia para nosotros. ¿Sientes que estás creciendo como artista dentro del grupo? Claro que sí. Aparte, él tiene la paciencia necesaria para enseñarnos cada cosa a nosotras y eso es increíble. Se aprecia mucho y él sabe que todas nosotras nos queremos a él. Bueno, y ahora sí, ya hablando yo, esa es la primera nota que voy a hacer porque voy a hacer polémica.